1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 2, 3, 4, 5, 6 Me ha salido una verruga en el corazón Le ha salido pelo a su alrededor Me ha salido porque tú no me das calor Es lo que necesita mi corazón